Viene Messi, viene Argentina. Se viene Argentina al campo de juego. Con paredes de un lado, con Depol del otro. Gesto serio de los muchachos argentinos. Para salir a calentar. Aquí en el 9-7-4. Qué lindo. Estar en esta selección y salir atrás de Leo. Que Leo sea el que cabeza la fila. Que los rivales vean entrar a Messi a la cancha. Esta postura recia, casi de publicidad. Es toda una imagen. Muy, muy, muy poderosa para el mundo entero. Lo frena, mira, lidera este grupo, Pablo. Sí, señor. Y aparece en Argentina.